Mientras en el resto del país ya hay graves incendios forestales, en Magallanes nos preparamos para una temporada que se anticipa compleja, por la sequía de los últimos años que favorece la combustión. En la Corporación Nacional Forestal aseguran que hay herramientas suficientes para combatir el fuego. Nosotros en la región vamos a disponer de un helicóptero que va a estar aposado en Torres del Paine a partir del 15 de diciembre hasta el 15 de marzo. Tenemos 11 brigadas dispuestas en la región, dos brigadas aquí en Porvenir, una en Porvenir y otra en Pampagonaco, en lo que es Tierra del Fuego. Y también este año implementamos la brigada más austral del país, quizás del mundo, en Puerto Williams. El director de la Corporación Nacional Forestal participó en Porvenir en un comité de protección civil, donde analizaron las capacidades de la provincia de Tierra del Fuego para estas emergencias. El énfasis siempre estará en la prevención. Tenemos un territorio muy grande, tenemos grandes pastizales, grandes bosques, por lo tanto la idea de este trabajo es prevenir, estar atento y ojalá también poder dar mayores herramientas a los distintos actores que estamos llamados a la prevención de incendios. En Tierra del Fuego, la temporada pasada hubo cinco incendios forestales, pero de menor tamaño. Magallanes registra menos emergencias que otras regiones, pero aquí hay mayores dificultades por el viento y las largas distancias.